Amigas y amigos de PasofinoTV.com, me encuentro en Asdecilla con el señor Daniel, criador y propietario de Odín, del criadero Santa Rita. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hombre, excelente. ¿Y ustedes qué tal? Bien, gracias a Dios. Bueno, descríbame, ¿a quién estamos viendo acá? No, este es un caballo hijo de Onix, se llama Odín, es un hijo de una yegua que se llama Emperatriz, que viene de la raza de Petronio V. Hombre, analizando el pedigrí esta semana, me doy cuenta que este caballo tiene doble Petronio, ¿no? Tiene doble Petronio, por la silueta y por la mamá. ¿Y qué tal la mamá? Háblame de la madre de él. No, realmente la mamá siempre es una yegua que ha estado dedicada a la cría. La mamá viene de una raza muy antigua de nosotros, que es la Cossaca de Santa Clara, una yegua que en el 2001 nos dio una cría con Tayrona del Paso, que fue campeona reservada mundial en República Dominicana. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y el nombre de ella? El nombre de esa yegua es La Orgullosa. La Orgullosa. La Orgullosa de Rancho La Libertad. De hecho, si no se metes por Confepaso, ahí está todo un reto de participación entre los que entrares y ahí puedes ver la yegua. Entonces, este caballo es nieto de esa yegua, de la Cossaca de Santa Clara. Que la Cossaca de Santa Clara la castamos en esa época con un caballo que se llama Huenmoso. Huenmoso es hijo de Petronio. Y ahí, pues, es donde el caballo asciende a... El doble Petronio, ¿no? Así es. Daniel, ¿y cuáles son las expectativas con este ejemplar hijo de Onision fuera de concurso? No, las expectativas, Carlos, es hacerle todo lo que es el tema de carrera en pista. Y, pues, ya que el caballo comienza a mostrar, pues, su calidad, su expresión y, posteriormente, pues, lo que todos soñamos, tener como un reproductor propio. Pues, Daniel, creo que van por muy buen camino. Les deseo la mejor de las suertes. Gracias por la oportunidad que le das a las cámaras de PasofinoTV.com De mostrarle este moro hijo de Onision fuera de concurso al mundo. Y a todo el equipo de trabajo, lo mejor. Muchas gracias. Repel Max HG Repelente para insectos 100% natural Libere sus queridos ejemplares de la molestia de mosquitos e insectos en general con Repel Max HG Adquiera este producto en la tienda de PasofinoTV.com Repel Max HG 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 Repel Max HG